La manga de camisa nos ha criticado en el tiempo de los ocho años de oposición y proponiendo el gobierno de Ibiza. Me ha criticado el gobierno para tomar medidas, porque eso es lo que me ha tenido también. Vamos a hacer un panorama malo para tomar medidas. Sin embargo, el pueblo aquí no está cansado, el pueblo no está ciego, el pueblo de Huaco durante ocho años. No, 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 no. No, 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 no.